Saludo una vez más, amigas y amigos de sus programas Pinceladas y Comentario TV. En el día de hoy, no vamos a hacerle un comentario como tal sobre incidencias de la noticia normal. Más bien, vamos a desearle que pasen una feliz Navidad y un propio año nuevo. Recordar, mantenerse en sus hogares porque las estadísticas que se arrojaron el 25 de diciembre de este corriente año, 2022, fue que en el asueto de 24 y 25, 18 personas fallecidas. Personas que creen que se va a acabar la bebida, personas que creen que es la última Navidad que van a vivir, personas inescrupulosas que salen a la calle borrachos, otros salen rápido, el tigeraje suelto a esa hora en la calle y demás. Lo que queremos sugerirle es que espere el año nuevo con prudencia. Si usted es de lo que le gusta el trago, déselo con moderación. Si usted es de lo que le gusta salir a las calles, salga con cuidado. En mi caso, nosotros vamos a esperar el año nuevo en la casa, como de costumbre. No salgan a felicitar a nadie después de las 12, que sale todo el mundo a las calles ahora también a hacer lo mismo y se dinamiza un poco la calle y eso es un problema. Salen los delincuentes también a felicitar y a buscar lo suyo también. Entonces, no sea más una víctima de las estadísticas que se ofrecerán mañana. Ojalá que en el día de mañana o el día 3 de enero, 2023, escuchemos que las estadísticas de personas fallecidas fueron menos que las del 24 y 25 de diciembre. Eso es lo que esperamos. Por lo tanto, le deseamos una feliz Navidad y un própero año nuevo. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Bye! ¡Feliz Navidad!